Apóstol L. Gerardo y un equipo de él le hizo invasión del amor a este hermano. Él estaba apartado en ese momento y cuando le hicieron invasión del amor de Dios, si los chicos de televisión pueden colocar por favor la imagen de cómo se encontraba el pie, directamente los doctores le estaban por amputar la pierna, pero esta gente le hizo invasión del amor de Dios y comenzaron a suceder cosas en su vida. Sí, él como decía el pastor Fabián, estaba apartado en ese momento de invasión del amor de Dios, 2018, él se corta con un alambre oxidado, no sabía que tenía diabetes, entonces se le complica así la herida como estaba en la foto. No podía ni pisar, ni nada. Absolutamente nada, le estaban por amputar el pie, lo llevaron a internar en el Gerardo para amputarle. En ese lapso, él leía el libro de invasión del amor de Dios y el año pasado creo que se hicieron como escuadrones para ir a poner en práctica el poder de Dios, a orar y desatar el poder de Dios. Y iban grupos de invasión del amor de Dios a orar por él también. Así que recibió todo de Dios y esa noche que estaban preparándole para amputarle el pie, el Espíritu Santo abrió. Ah, ya era, ya era, eminente. Ya él cantaba para cortar el pie. Entonces el Espíritu Santo ahí obró porque el médico que estaba preparándolo le hizo los últimos análisis y dijo que no, no era necesario amputarle. De ahí empezó un proceso. Un aplauso a Jesús. Ahí está más chico, ahí empezó más chico. Sí. ¿Y después? No obstante eso, mis discípulos seguían con la casa de paz y hasta visitándole lógicamente y llorando por él también en todo el tiempo de invasión del amor de Dios. Ahí le dijeron, tenés diabetes, por eso tú que estabas así. Pero este año, en febrero, en los últimos exámenes dicen que la diabetes desapareció. Dios te salvó el pie. Dios te sacó la diabetes. Muestre, eso es. Y ahí están los estudios médicos que confirman realmente la foto, la imagen de lo que él estaba viviendo es terrible. Realmente fuerte. Sí. Es muy impresionante. Muéstramela uno. Mira, eso estaba terrible. La segunda empezó a curarse y mira la tercera foto. No, la tercera, la tercera. Mira. Desapareció completamente. Y ahora podés correr, saltar, andar. Zapatea, mostrame, mostrame, mostrame. Mirá, hasta zapatea, tipo marrampo. Los zorros sonen, los cielos venen. Los tilaterales. Cristina de los am esquecista.